Bueno, ya estábamos en la match de Winner, Semis, Yuka contra Reiner. En cuanto a estos dos jugadores, la victoria está a favor de Yuka, ya que lleva 8 a 0 a Reiner. Veremos cómo se maneja esta match, ya que ahora cambia de personaje en la match. En anteriores le había tirado lo que es a Pichu. Yuka comienza con el spamming de las granadas. Creo que U empieza con un octil. Reiner no lo deja, Yuka no se le separa. Vamos a ver cómo se maneja. Bueno, 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 aparte de él, Yuka está, no se está desesperando. Está buscando que Reiner caiga en la granada. Está muy buena, creo que está usando como veis la granada para que ne saque el magne y el poder castigar. Está jugando muy bien Yuka. Uh, buen porcentaje de la granada. Reiner está jugando más paciente. Creo que es una, uh, viene la Nikita. Uh, casi lo castiga. Vamos a ver, Yuka, ¿cómo va? Buen 4, forward team. Están esperando, nadie se quiere vender. Uh, buen Mainer se recuperó bien con el magne. Uh, muy buena, muy buena, muy buena. Creo que Yuka... Creo que Yuka tiene que accederse y usar la granada. Uh, buena, RIP por parte de... de Yuka. Pero no importa. No importa. Para que se escuche el pro. Para que se escuche el pro. Uh, buena por parte de Reiner el Thunder Pit. Y toda la primera stop. Uh, buena. Reiner agarró el protocolo solo para Yuka. Atiet, Reiner ha estado un poco traumado, pero creo que ya le va a ayudar. Le va a ayudar. Uh. Uh, qué bien, qué bien. Buena recuperada. Vamos a ver si... Favoreciendo a Reiner. Vamos a ver. Como vemos ahora, Yuka ya está jugando un poco más cuerpo a cuerpo. Porque tiene miedo a seguir recuperando a Reiner. Hay que recalcarte que Yuka yo creo que no ha jugado contra ningún Nelts en la NBA de Legacy. Ya que en nuestra comunidad no hay mucho... Muchos personajes que... La madre ya nos anima a usar a Nelts. No sé por qué, sí, es muy bueno. Uh, buena, buena por parte de Reiner. Está recuperando bastante daño. Creo que ya se hubiera... No, sí, ya va. Sí, ya se va recuperando algún de siente daño. Creo que... Uh, buena. Yuka tiene que dejar a empezar a jugar más cuerpo a cuerpo. Uh, buena la segunda stop por parte de Reiner. Creo que Reiner está ahorita dominando este set por mucho. Posiblemente lo gane a menos de que Yuka sea más paciente. Buena, buena por parte... Uh, la otra. Loctis, Desnay. Por favor, bufeo para el Loctis, Desnay. Necesitamos. Este, Reiner Alson, Backthrope. Yuka no se aleja, no debe caer en el fair, ya que es el multijerio. Uh, uh, por Belón. Creo que... Uh, buena por parte de Yuka. No se le esperaba. Uh, buena, buena. Creo que... Estaba fingiendo lo que es el factor de que... De que de un poco... Uh, buena en el fair, viene en el fair. Viene el quicker thunder. Uh, Yuka. Se le da, ¿eh? Sí, se recupera. No, no, no la recupero. Eh. Uh, buena. Vamos a ver. Aquí se viene la... No se va, no se va, no se va en el Buena, buena Creo que ahorita la perteneza está en el No se vendió ¿Será que Yuka cambiará, alucina? Yuka fue paciente y esperó que Reiner usara spot dodge o se desesperara y roleara para pegarle el octil, pero Reiner se mantuvo bien firme y fue Yuka el que se vendió con el octil para hacerle el backdrop La cagada que Bro Bro hace La cagada que Bro Bro hace de venderse, pero Reiner se mantuvo muy fiel a esperar con el escudo, a no desesperarse ¿Qué cree Bro Lara que cambia a alucina? Lo que yo hubiera hecho es un grab hacia abajo y esperar el rol Eso es lo que hubiera hecho y yo creo que se hubiera vencido ¿Cambia a alucina? No creo, creo que le fue bien, aunque Reiner la cagó Tenía casi la matcha en la bolsa, pero se desesperó ¿Esto es dos de tres o...? Este es dos de tres Vamos a ver, vamos a ver si Reiner deberá romper su maldición Vamos a ver si podrá romper su maldición contra Yuka y ganar lo que es el torneo Además de Yuka, ¿qué se puede sacar a un gol? Creo que Randy le puede ganar Uy, Randy le empieza bien agresivo, usa un jack-loss de ahí, pero no lo puedo contratar Buena, buena, buen dancing por parte de Reiner, creo que ya va agarrando una pequeña ventaja Reiner quería terminarla más rápido Vamos a ver, buena, buena, buena por parte de Reiner Viene Yoyo, a ver qué tal Yuka está jugando demasiado con la granada, creo que depende demasiado de ella Tiene que cambiar ese estilo Ya que tiene que evitar entrar con granadas Ahí era un dash attack, pero hubo Bueno, Reiner volvió a regalarse Comentarios tóxicos, no, por favor Bueno, creo que había hecho lo que es con el wall, lo que era la parte de recuperar el segundo kick, pero... Uh, buena de Yuka Yuka está jugando más agresivo, pero físicamente no tiene que rolear con él, solo esperar a que termine el... Uh... Yuka también está medio... Yuka creo que también está un poco asustado, ya que... Uh, buena por parte... Le quedó servido Buena, vamos a ver... Buena por parte de Yuka Realmente no tiene que usarlas Buena por parte de Yuka Buena, buena Muy buena la paciencia que tuvo Yuka Castigar de Magnet a Old Beat, deja la granada, buena Uh, otra Creo que ya Yuka se está acomodando Uh, buena Uh, la falló Uh, la falló Uh, buena Creo que le va a dejar de arte Buena, buena por parte de Yuka Buena, buena por parte de Yuka Buena, buena por parte de Yuka Uh, buena Buena por parte de Yuka Creo que ya está de un auxil y Rey no lo sabe Uh, la falló Uh, buena por parte de Yuka Muy buena MASH Este, Yuka empezó a jugar más físico Y ese movimiento la ayudó Que le ayudó Ok, vamos a ver aquí unos comentarios de Ruth A ver como ¿Qué le pareció? No, no lo seguimos No quiere comentar Ruth Vaya pues, va pues Pero es que esta vez es 3 de 5 Esta es la última El que gane pasa Bueno Dale, dale, dale Bueno Ruth Dudes es nuestro mejor comentarista Pero quiere guardar sus comentarios para la final Quiere guardar su saliva para la final Parece ser que Yuka Yuka creo que no había jugado contra Nets Pero ya se adaptó rápidamente A jugarle sin granada Y jugarle más físico Ya que el Magnet absorbe Y le da bastante recuperación a Nets Ya vamos a ver Que ustedes eligieron para No, no, no me fijé No nos fijamos que ustedes eligieron Vamos a ver Ah, Town and City Va a hacer la decisiva A ver Como le va A Reyna no le sirve usar el Magnet ahorita Porque esta en 0 O sea Vamos a ver Uh, buena Por Yuka Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pick and fire Ya espera el pick and fire Yuka O sea Uh, buena Por parte de Yuka Oh, buena Creo que Yuka ya esta entendiendo como jugarle Nets Que regalo O sea Esa es una parte terminante de este juego De que No te Uh, buena Por parte de Yuka Ni quita Uuuu Hostile Y Si, o sea O sea O sea O sea Que recuerden de que Nets es medio Es heavy o Smith Dante Es heavy Bueno, es heavy Entonces tiene Uy, pero no creo Y Town and City tiene Lo que es La Blaston mas grande Uh, buen backer Tiene la Nikita Buena, buena Uy Buen Backer No se va No se va No se la kill Excelente Yai Por parte de Yuka No lo pega Buen Uy Casi 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 Buena por parte, Juca están jugando bastante con ataques físicos, Juca están jugando bien pacientes, están jugando a juego neutral, creo que ya nadie quiere arriesgar porque si he quitado un stop pueden ya, uh buena 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 buena, uh buen zapado de combo creo que Juca con un par de jacks, Juca buena por parte de Reiner buena por parte de Juca Uy no se que, creo que el Juca fallo el, quería ver si, uh buen dash attack, creo que jack uh buen dash attack, donde fue, yo creo, erdos bueno, vamos a ver Juca bueno, vamos a ver Juca bueno, octil, octil, vamos a ver, está bien pareja la macho buena buena, no importa si se recupera, contale que va a ser el daño, Juca está pensando lo mejor, uh buena buena, buen daño se ganó a Ginette, está muy pareja la batalla buena buena buena, Juca espera muy bien, uh buen dash attack buena, Reiner se está desesperando un poco no se va, no se va, no se va no se va, no se va macho por parte de Juca buena Juca mantiene La Juca mantiene